Antes de volver a cederle la palabra que pide la senadora Tagliaferri, estaba revisando el artículo 11 donde se refiere la senadora Tagliaferri y ahí encuentro una palabra que puede decir, es cierto, que se presta a lo mejor a confusión. En el artículo 11, que es el que modifica el 183, en el inciso A, dice continuar su trabajo en la empresa en las mismas condiciones en que lo venía haciendo y ahí aparece coma pero con una reducción escalonada lo que se daría a confusión. Yo creo que hay que eliminar el pero por una O. Entonces ahí dejaríamos que se venía haciendo O con una reducción escalonada en la jornada de trabajo, o sea, darle la opción. Esa fue el objetivo que tenía ese artículo. Probablemente por una cuestión de redacción se ha quedado ese pero. Así que si no están de acuerdo, coincidir. Le vamos a dar la palabra, antes de darle, senadora Tagliaferri, al secretario, al doctor Fraga de la comisión a ver cómo sacamos esa palabra y colocamos la palabra en la letra O. No, aclarar que en el inciso A, lo que dice es una reducción escalonada en la jornada de trabajo, pero en ningún momento dice una reducción salarial. Entonces, lo que se interpretaba era que se le daba una reducción en la jornada, pero con el sueldo que venía gozando por siete horas. No, no, está bien, está correcto, se entiende lo que sí con la palabra pero, es como que se estaría obligando a que tenga que ingresar con una jornada. En cambio, si eliminamos la palabra pero y le agregamos solamente la O, en lugar de pero, ahí quedaría la opción de que esa trabajadora opte o no con la jornada reducida, obviamente sin que se le vea perjudicado su salario. Le vuelvo a dar la palabra a la senadora Tagliaferri. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!